¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Correcto ya! Te repito, Aguirre, trate de repuntar las ventas, porque hay mucho malestar en el grupo inversor. No les voy a mentir, la situación es delicada, muy delicada. Podemos quedar realmente en la casa. Don tiene una línea y Don tiene que volver a esa línea, alimentarla y retroalimentarla. Lo estarán apretando los inversores, amiga. Yo creo que sí. A alguien yo le tengo que contar que voy a tener un hijo. Que no, no sé. Una buena terapia, se habla. Por eso se lo conté a Aguirre, ¿entendés que se lo conté a Aguirre? Despacito, despacito. Escúchame. ¿Cómo que se lo conté a Aguirre? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero saber realmente la cifra de venta de la revista de ellos. Imagínate lo bien que nos está yendo que hicimos un nuevo tiraje del número anterior. ¿Un nuevo tiraje? Quiero que Don volviera a los clásicos de Don para que Don sea Don. No estoy de acuerdo, Aguirre. No, yo tampoco. Yo no estoy poniendo a consideración. Estoy diciendo que esto tiene que ser así. Vamos preparando el número que va a ser extraordinario. Va a ser un suceso de ventas. De verdad, de verdad lo digo. No, me da una hora que esté en la calle, sobre todo para que lo compruebe el hijo de Pérez Pardo. Yo no quiero ser el padre del hijo que lleva Natalia en su miente. No estoy convencido y se lo tengo que decir a alguien y si alguien es usted. Me dijo que la revista de ellos bajó el precio de las publicidades. ¿Tú es competencia de real? Sí, están subiendo la comitiva del grupo editorial. ¡No! ¡La competencia de real! ¡No! Lola, ya sabés que bastante me cuesta a mí. Esto no va con mi forma de trabajar, ni con mi estética, ni con mi ética. Qué bueno que hables de ética porque últimamente yo estaba anotando que era lo que te faltaba. Necesitamos un éxito rotundo. Si el próximo número de dos fracasa, nos retiramos del negocio. Por un número que tuvimos probabilita en las ventas, no podemos tomarlo tan así, ¿verdad? No, sí, claro que podemos tomarlo tan así. Es más, la decisión está tomada. Si el próximo número de dos no es un éxito, nos retiramos del negocio. Definitivo. 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 Bien. Ahora si nos disculpan, tenemos otra reunión. Por supuesto. Y me gusta mucho la presión que nos estás dejando acá. Nos gusta mucho, nos estimula, nos estimula. Sí, sí. No, el gusto es mío. Muchas gracias. Gracias. Vale más que mi para la compañía, ¿eh? Gracias. Gracias. Los acompaño. Muchas gracias. Gracias. Aguirre, no pasa nada. No pasa nada. Quédese tranquilo. Ya está, deje. No coma. Va, no. Voy a engordar. Yo me da la pastilla, voy a engordar. No, bueno, vaya, tómese. Ahora sí, ahora sí. No pasa nada. No, Lola, por favor, te pido. Ya sé, yo también lo entiendo. Es demasiada presión. Es demasiada presión. Es demasiada presión. Es demasiada presión. Presionarnos. No me da más. Bueno, es por eso. No me da más. No, bueno, cálmese. Para nada. De ahí sí, tómense la pastilla. Sí, te voy a tomar. Te necesito más que nunca, te necesito más lúcida que nunca y necesito al equipo cohesional. Confía en mí. Deje todo en mis manos. Yo me hago cargo de todo. Despreocúpese. Tranquilícese. Vaya. Vaya. No, Aguirre, no pasa nada. Me da sosiego, de verdad. Me da sosiego. Realmente. Vaya, Aguirre, no pasa nada. Va a estar todo bien. Está bien. Por lo que me estás contando, es bastante más grave de lo que me imaginé. Sí. Sí, nos están presionando y yo tengo toda la presión sobre mis hombros. Pero no me importa, porque yo me cargo la editorial en la espalda. No me importa, no me importa. Pero tengo que hacer algo, se me tiene que ocurrir una buena idea, no sé qué, no sé qué. Te digo que si te sale bien esta, te quedás bien parado para toda la cosecha, ¿eh? Sí. También hay que pensar en eso. El riesgo es grande, pero... Un salto al vacío. Un salto y no sé, pero... Se me ocurre que puedo hacer, mira, una buena idea que yo tenía pensada. Era presentar diferente. No, 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 no. Hola, Julia. Sí, yo Lola, sí. Perdona que te llame tan temprano, ¿estás durmiendo? Bueno, perdoname. Necesito que por favor reúnas a todos antes de que lleguen los gerentes, ¿sí? Sí, sí. Inmediatamente. Gracias, Julia, por favor. Gracias. Dale, levántate. Chau. Sí, chau. Bueno, las mejores colas de la farándula están todas. Las tengo a toditas. Sí, ya lo hicimos eso, pero bueno. No, 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 perdón. Ya lo habíamos hecho a lo mejor es boobies. Y eso vendió razón. ¿Te acordás? Es verdad. Pato, ¿vos cómo vas? Y yo ya tengo casi lista la nota sobre los metrosexuales de momento, ¿viste? Que va a ir en la columna de metrosexuales. Bien. Está bien, está bien, está bien. No llames a ti, llamamos siempre, por favor. Ya lo había llamado, pero lo cancelo, no importa. Ahí tengo otro que... Dale, ¿vos soles? A full con el tema de la moda en los gimnasios. Ah, bueno, perfecto. Que no se pegue con la nota de gasto. No, no, nos despegamos. Nos despegamos. No te copies. Bueno. ¿Qué te pasa, Lola? Hay algo que no te está cerrando, ¿no? No, no. Esto ya lo hicimos muchas veces. Realmente me parece que nos repetimos, pero bueno. Esto lo hicimos muchas veces y nos dio mucho éxito, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. Nos dio muchísimo... Sí, pero la sensación de ella es que estamos volviendo a hacer algo y dejamos de hacer otra cosa que también nos puso en otro lugar, ¿o no? No, no, pero si decís otro lugar, decís otro lugar, porque no se vende nada. Y aquel lugar, repitiendo, no se llevaba a ese lugar, al lugar del éxito. De surfers. Al lugar de vender. Respiramos, significa eso. Volvamos a... Si no, recortemos los sueldos y vamos a vender dos o tres revistas. Al clásico don, clásico don, don, don. ¿Me mandás todo por mail? Sí, yo te mando. Por favor, tranquila. Gracias. A ver, ojos azules, con esos dos faroles, no los cierres y andate derecho a la imprenta y tenés el prototipo. ¿Qué haces? ¿Guárranos ahí? Sí, 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 sí. No nos toques. Ya está yendo, Lola. ¿Ya está yendo quién? Uh. Cuidado. Susto, ¿eh? Susto. Ay. Lo cierre. Lo cierre que tengo que estar acá. ¿Qué pasó? ¿Vamos a comer algo? ¿Vamos? ¿Te parece? Sí, me parece que tengo que distraer un rato, comernos un cababre exquisito. Ay, Aguirre, por favor. No, yo sí, tengo unas ganas de comer algo. Una bebita, unas semillas. Vamos, vamos así nomás, ¿no? Tengo ganas de comer algo porque Grace me está matando últimamente. Sí, no, no me hagas. ¿Y andas? Porque estoy más gordo. Más gorda, dime. Vamos, vamos a relajarnos un poco. Tengo unas ganas de comer carne. ¿Cómo te vas convirtiendo en pescado? Aguirre. Sí. Está viendo lo mismo que yo, ¿no? Pues sí, que estoy viendo. Pepi, Lucy y vos. El ángel exterminador. No importa, continuemos. Continuemos. Sí. Aguirre. Sí, soy yo. ¿Cómo le va, Aguirre? ¿Cómo está? Qué cara que tenés. Sí, estoy un poco cansado. ¿Qué le pasa al director de la revista que ha vendido menos en el mercado? Sí, bueno, también hay que aflojar un poquito, aflojar, 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 aflojar y luego recuperar si estamos parando un número que los va a doblar y le va a hacer la doble Nelson. Aguirre, eso quiero verlo, ¿eh? Y sentirlo. Sí. Sí. ¿Siempre come con la gente de nuestra competencia? Perdón, la competencia, esa palabra no existe para mí. Para mí existen solamente los buenos negocios y los malos. Ahora, ojo, ojo con tocar la puerta equivocada. Continúen, continúen y que disfruten. Esa es la condena. Ustedes tienen un problema de dientes, ¿no? Porque están como la condena. Salud, salud, salud. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá o nos vamos a ir? Yo creo que deberíamos irnos a otra barra. Sí, me pongo como en un lugar al aire libre. No. No le des la espalda nunca. No, no tiene razón. Pará, Aguirre, espere. Aguirre, son cosas. Basta. No puedo más. Entendés que no puedo más. No puedo más. Lo conozco a puertas de que palo, palo y parir. Lo voy a parir. Sé los manejos que está punciendo. Ese muchacho está bajando la panta publicitaria en un lugar donde nosotros no podemos competir. ¿Entendés? Aguirre, cálmese. No es eso. No es eso. Si pierde él, perdemos todos. No, no pierde. Él pierde para ganar. Es un manejo de gol. Joder, me, amor. María, ¿qué te piensas que no lo hice yo? Por favor. ¿Y cómo sabe que él ahora está haciendo esto? ¿Cómo no sé? ¿Qué le mató a Gastón? No, lo que pasa es que la nena, la hija de Puertas Nadia, Nicolás Lacerujo, se mojó un poquito y habló de más. Quédese tranquilo. ¿Cómo es el partido? ¿Cómo es el partido? Me fueron más. El parro no se va a ir con la competencia y no tenemos modo de matar. No se va a ir a ningún lado. Sí tenemos modo. Tenemos muchos modos. ¿Qué se cree? Que es un monstruo. Entiendo, ¿ahora? Había llegado el momento de la verdad. Lola y lo que quedaba de Lalo tenían que demostrar su talento. Lola y lo que quedaba de Lalo tenían que demostrar su talento. Por favor, mío, ¿cómo sabes? Porque soy adivino, te estoy diciendo. Adivino, eres una chica muy rebelde. Sí, soy muy rebelde, pero ¿por qué lo decís? Porque una chica de tu clase, hija del presidente de una editorial, con un cadete como yo, un rata. No, no, disculpame, porque no sos un cadete cualquiera, sos un cadete muy especial. Muy especial, muy especial, es verdad, es verdad, manejo mucha información para el puesto que tengo, información que te podría interesar en algún punto. Ah, sí, a ver, ¿información como qué? ¿Cómo qué? Conozco cómo va a ser el próximo número de la revista DOM. ¿Me estás hablando en serio? Te estoy hablando muy en serio. ¿Y está bueno lo que hay? Es increíble, es increíble. Lo vi todo. Lola me dio el CD con el prototipo, bajé a la imprenta y lo miré ahí. Es increíble, unas notas, unas entrevistas. Y yo ni idea, ¡ah, está tremendo! ¡Tremendo! ¡Tremendo! El tiempo no para, no para. No veo futuro repetir el pasado. Nati, te quería pedir disculpas por la discusión, por lo mal que estuve. No, no, no. Nada. Me siento mal, estoy arrepentido de haberte tratado mal. Ah, ahora te sentís mal. Igual me gustaría que te pongas en mi lugar alguna vez, ¿no? Vos me hacés matar de la risa, querés que te diga la verdad. Vos siempre querés que la gente se ponga en tu lugar. ¿Cuándo vas a entender que nosotros tenemos otras necesidades y que no sos el centro del universo? Vos manejás la vida según tus tiempos. O sea, vas, venís, estás de mal humor, después estás de buen humor. Y me gustaría que empieces a ponerte los zapatos del otro. Facundo no supo qué responder. Entonces, inmediatamente pensó en Lola y en las veces que ella también le había dicho lo mismo. ¡Otra vez comiendo uva! ¡Qué raro antojo que tenés, Nati, eh! ¿Qué pasa? ¡Qué hambre, Julia, por favor! ¿Por qué me decís antojo? ¡Qué locura te agarró! ¿Por qué consideras que esto es un antojo? Y no que tengo ganas de comer uvas, porque tengo hambre y tenía ganas de comer una fruta y es una uva y quiero comer una uva. ¿Por qué antojo? Bueno, perdoname, no sé, me pareció simpático. No, no te perdono. No es ni siquiera simpático. Querías meter un bocadillo y dijiste cualquier cosa y no es gracioso, como de costumbre. Es temporada de uvas dulces y en otro momento será temporada de patos y comeré patos. Y en otro de sandías y comeré sandías. Claro. ¿Y puedo comer una? No. ¿Otra vez comiendo uvas? Sí, viste. ¿Alguien vio a Nicolás? ¿Julia viste a Nicolás? Sí, no, salió, salió. ¿Salió? ¿Cuándo vuelve? ¿A dónde fue? Ay, no soy bastón, no soy una computadora, no puedo saber todo. ¿Tenés que saberlo todo? ¿Ese es tu trabajo o tengo que recordártelo? No, no, no tengo que saber todo. ¿No? No, por ejemplo, yo no sé si a vos te gusta más Jairo o Ricardo Montaner. Montaner, de acá a Bursasco. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ya se lo... ¿Me da? No. Por fin. No. ¿Nos vamos de acá mejor? Sí, vamos, sí, ya se lo toca. ¿Sí? Podemos ir, vámonos. ¿Vamos a mi casa? No, a mi casa no, está mi abuela. ¿Y? No, está mal medicada, es peligrosísimo. Ay, perdón, ¿sabes dónde? ¿A la editorial donde trabajás podemos ir? Bueno, claro, vamos a la editorial. Sí, me gustaría conocerla. Sí, jugamos con el felpudo de Aguirre, tomamos un whisky, qué lindo. Vamos a tomar algo antes, ¿no? Un rato para hacer por ese tiempo. Dale. ¿Me llevas? Sí, corazón, vamos. Ahí estamos, vamos.